pero usted estamos hablando de la parte que la parte se vaya ya va a pasear un mexicano salvadoreño sería un mexicano porque yo deseo sueño conocer méxico o sea y así un mexicano se hace enamora de mí yo no me enamoro de él ya yo me lo traigo para vivir para acá pero si él es de verdad o sea me ama batipati pero es cierto o sea así hablando en serio así hablando en serio usted quiere conocer méxico y todavía no así en serio serio y quién no ha hecho mucho lo que está haciendo imagina yo siempre me río yo soy yo no es yo ni nada se yo hablo en serio no me gusta decir mentiras porque usted nunca miente yo no miento o sea y si miento pues una mentira piadosa pero se apasa verdad ya una mentira ya digamos una mentira extremo que te voy a decir que ya no es para perdonar ya no o sea diositos entonces sí sí o sea le creo que pues claro que si quien dice que no pues yo vaya bien se apuntando mexicano porque quiero enamorar yo sí quiero amar bonito que me ame que me ame que me ame guardia yo sí quiero amor y cariño comprensión ahora estás con jessica que ha venido pues sí es lo que dijiste que tenías que ya se me olvidó ya no que tenía un amigo digo tienes amigos no si tengo bastante amigos mexicanos pero y como las como usted como los cataloga boja ellos o sea así como si cielo mexicano pues tiene un lado enojados y tiene un lado amable y tiene un lado de traicioneros no escuchó pero eso pero está poniendo atención aquí estoy yo vaya entonces porque dice oíme dice verdad que yo les dije que los mexicanos son a todo dar pero cuando se enojan hay que agarrarse que van vaya y da miedo y escucha me gusta la muñequita le gusta tu padrastro es puro mexicano ah sí mi padrastro es mexicano es verdad que hay mexicanos que dicen buena gente y es bien es enojado si vaya yo tengo para los que no sabían yo tengo un padrastro mexicano vaya imagínese pero sabes que es lo que dice lo cumple por eso te estoy diciendo que los mexicanos son a todas las palabras es lo que dice lo cumple algunos va algunos va vos 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 sos testigo va Jessica si va Jessica le voy a dar tanto ahí está lo dice y lo cumple y así le gusta que sean pero porque a veces nosotros le mentimos va Jessica o algo pero este como le quiero decir por eso me quedaron bien feo ya aquí porque no somos como ellos pues no somos como ellos que ellos o sea dicen la mera neta como dicen o sea de palabra de palabra mi respeto para los mexicanos allí saluditos para todos ellos que son unas excelentes personas pero por eso no veo que porque ellos siempre están en la buena y en la mala va que si va en el canal han ido bastante a usted a usted personalmente personalmente solo guatemaltecos ah chapines va a darle las gracias a los chapines entonces saludos a los chapines yo no lo preciera a ellos son los que le han apoyado a ellos son los que le han apoyado son chapines y a ustedes a ustedes salvadoreños salvadoreños de sus propios huya compatriotas le han ayudado yo como no quiero salir de aquí ah por eso dice como jajitanos salvadoreños no y también mexicanos es que también los mexicanos son buena gente ah si y usted mitad y mitad mitad y mitad como de que país mexicanos y salvadoreños ¿le han ayudado? si es que si hay mexicanos que generalmente si jajitan a todos pero ya para el canal o sea la mayoría que ha mandado eso es los mexicanos pero igual siempre hay salvadoreños hay salvadoreños hay salvadoreños hay salvadoreños que se respeta compadre no salvadoreños que se respeta donde quiera como salvadoreños que se respeta donde quiera ahí la vamos a dejar y que piense y vos chobel así o sea como has visto vos que el apoyo del canal entre entre nacionalidades tienes chero más mexicanos mexicanos yo pienso que los mexicanos nos dan full apoyo FIBA si bueno ahí escamboteado salen algunos salvadoreños ajá salvadoreños chapines, hondureños, peruanos por ejemplo los de regalo que le han mandado a los mexicanos son mexicanos porque yo les digo a ellas que siempre dicen es que los salvadoreños soy mexicano pero estoy en abusa dicen los salvadoreños también ¿cómo? soy mexicano pero estoy en abusa te digo, no te dicen a vos así pero hay hondureños que han mandado bastantes sorpresas que han mandado para el condillo también de Guatemala de Guatemala salvadoreños también por ejemplo Carlos Nino de aquí de Santa Ana ajá vaya imagínate pero lo que te quiero decir yo que nosotros siendo salvadoreños obviamente nuestro pueblo o sea nuestro país toda nacionalidad salvadoreña tiene que apoyarnos a nosotros como hermanos que somos o sea no lo tienen que dejar atrás si pero bien bien nos dan apoyo hay que hacer que el salvador nos dan apoyo porque a veces en vivo nos dicen saludos desde Santa Tecla Santa Tecla Santa Tecla la libertad así dicen San Salvador yo tengo un de la capital que es bien amigo este a mí sí me empañaron una familia de qué contarnos ay no qué pasa de acuerdo el suscriptor a quién a Wendy a mí mi tío que iba a venir que iba a venir y que nos iba a traer un montón ah sí la pati dijo no dijo la pati no creo eso dijo no es que yo siempre he dicho miren que yo en palabras yo no creo en hechos y cuando ya lo tenga enfrente cuando yo tenga algo enfrente o que ya tenga algo así ahí sí yo creo pero yo en pura palabra hay personas por ejemplo a mí ya me ha pasado de qué me ha cometido algo no te han cumplido bien me han cumplido pero digamos así me han avisado ya así va así que esperaste esperarme el otro fin de semana pero siempre o sea nadie creo que me ha quedado mal nadie ha quedado mal como dice el dicho tarde pero pero seguro ahí llegó hay unos suscriptores te quedé disculpada porque no podía yo no me había todas ansiosas porque íbamos a conocer a suscriptor porque dijo que iba a venir a convivir con nosotros sí porque nosotros le abrimos la puerta a cualquiera a cualquiera hasta todas hasta las patas le mandaba para ver cual quería sí no zapatas me iba a mandar lo que ella y dieron tus sentimientos jéssica y lesionaron a jéssica no en serio yo ese día es en serio ese día sí andaba hasta conos de llorar de llorar la llorar porque le iba a traer un teléfono decía no yo estaba feliz porque iba a venir o sea nos iba a visitar y yo estaba yo emocionada cuando alguien nos promete así nos emocionado como nadie casi no si va a caer no o sea no nos trae cosas peor de estados unidos que son originales sí quien te trae que regale un teléfono no ¿qué va a hacer? ya te he orinado un par de zapatos es que sí nos ha traído algunas cositas son la niña Paquita Sandra y él también el muchacho que le dio perfume William ah el charruba vaya él no me dio mentiras miren como se llama el muchacho de aquí le regaló ¿cómo se llama? Luis Luis creo que llama Luis todos los años ¿verdad? se acuerda todos los años que trae un regalito ahí para mi niña vos ajá siempre me trae algo a mí también mi tía Paquita creo que también ah pero vos tu amigo pero lo hacen con ellos ah también en ese mismo en ese mismo paquete vienen tus paquetes también sí ahí 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 se liviana se liviana chover también el DJ Danny Solo ¿no es como que se llama? DJ Solo ah sí también que vino a jugar aquí que estaba el que lo llevó a comer lo llevó a comer allá también DJ Albert a di Albert di Albert también 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 vaya ese muchacho que lo llevó a comer ya viene ya viene es un carro que rojo tienen en diciembre bastante bastante ya está abierto ya está abierto si no está visto y hecho creo que hay algunos que quieren venir ya sí ya los que tienen la posibilidad de venir a pasear solo les vamos a recalcar que están pidiendo la prueba del COVID por el 72 horas ya lo están pidiendo sí porque tú una tía tía ajá y este y recalcarles que también ese volado muchos han tenido problemas porque no le han puesto el sello ni la firma queremos decirle que si viene tiene que traer eso el sello el sello y la firma de hecho que se abrió todo esto no significa que esto ha pasado simplemente hay que tener siempre precauciones por ejemplo aquí el presidente puso que iba a hacerle una prueba de cualquier forma si no iban a cerrar los aeropuertos iba a hacerle una prueba entonces hay que cooperar para todo bien hay que cooperar porque yo sé que usted quiere venir aquí o quiere ir a visitar otro país y si está enfermito mejor que se guarde cuando recupera vengase hay que cuidar a nuestra familia a nuestro querido y usted mismo porque sé que amigo va a venir a ver familia porque imagínate que don Freddy como es amigo de mi papá de mi papá para aquí para aquí se despedaron pero como nos agarró la cuarentena vi que están poniendo quién donde hacían los exámenes eso primero dio verdad y algunos rumores no sé si serán ciertos de que va a venir porque yo siempre le gusta venir aquí a pasar y aquí son no sé si hay personas que sí son que uno está esperando que vengan todos los años para las niñas y para mí ¿cómo no va a agradecer que es una camisa que te va a venir? si hombre si no se agradece si la verdad uno se siente bien o sea uno por eso le da gracias a Dios y le pide Diosito que cuide a esas personas bien que cuide a esas personas que de veramente te dan todo o sea para que usted se alegre una sonrisa te alegras el corazón porque cree que la gente trae ropa allá porque no sabe sabe cómo está aquí no sabe la situación de aquí por eso que por eso que por eso por eso por eso que usted está emocionada ¿verdad? va no porque de aquí era el muchacho ¿de dónde? por eso te emocionaste por eso de que la casa por la casa te dio María no hombre marrater bluber hombre chévere imagínate que hasta ganas de llorar le lloró hasta que ya ya esté ya presenta por eso no hay que decir ir ya voy a llegar que ya voy a llegar y a mí me tenía así puchica hasta 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 usted bien guapa ¿eh? usted bien guapa ¿eh? estoy guapa ¿eh? no ya anda guapa ya pa ya anda guapa que raro y fíjese que ella está afuera la aguando y cuando nosotros o sea imagínate cuando dice la ISK está encargando pupusa anda por eso es lo malo imagínate que dejarlo con todos los conejos hasta los cocos ya bajados ya o sea ya haciendo los planes mediante ya personas no pero fíjate que yo sé que este año yo sé que este año nos van a visitar yo sé primeramente Dios y la Virgen Santísima que así va a ser yo sé que este año nos van a visitar sus lectores muchísimas personas de gran corazón en diciembre ya va a ver en diciembre van a venir mi respeto para esas personas va en diciembre aquí la esperamos aquí la esperamos esperamos con los brazos abiertos para cantar para volar adiós